Al acudir a centros laborales, esto ha permitido que varones, hombres, sean valorados por médicos del Issste. Y es que se trata del mes del hombre, así lo han dicho. Hay personas que de hecho desconocían padecer enfermedades crónico-degenerativas. Durante el mes del hombre, que es febrero, la clínica del Issste ha realizado jornadas en centros laborales de Coatzacoalcos, donde han podido valorar a los varones. La directora del Issste en Coatzacoalcos, Esperanza de la Rosa, Valencia, dijo que al acudir a las dependencias les ha permitido llevar a cabo las detecciones. Estamos llevando a todas las dependencias lo que es antígeno prostático. Hemos estado llevando para detección de glucosa, de hipertensión, pruebas de VIH, pruebas rápidas. Estamos llevando orientación alimentaria, estamos haciendo detección del índice de masa corporal. Y bueno, para los caballeros que hacemos alguna detección de glucosas elevadas, hipertensión, estamos metiéndonos ya en lo que es el monitoreo para poder hacer la detección ya definitiva de algún diagnóstico. Durante las detecciones que han realizado han encontrado nuevos pacientes con padecimientos crónico-degenerativos que desconocían tener la enfermedad. Pacientes que no sabían ellos y han encontrado de glicemia casual de 132, 142. Entonces, el mismo personal que está haciendo estas detecciones los está mandando a la clínica hospital de Iste para hacer la confirmatoria. El sobrepeso y la obesidad es el mayor padecimiento que han encontrado hasta ahora en varones. La mala alimentación son los que conllevan principalmente a estos incrementos en el peso, lo que a su vez desencadenan padecimientos crónico-degenerativos. Un promedio de 50 a 60 derechohabientes han sido atendidos en cada dependencia durante las visitas que realizan. En la Cámara, Luis Román Graciela Gómez, Noticieros Televisa.